¡Mira! ¡Mira, mi hija! ¡Ay! ¡No me lo digo! ¡No me lo digo! ¡Ay! ¡Mira, mi hija! ¡Esto es que era un análogo! ¡Y tú no se te aguarda! ¡Sí! ¡Esta es para que se ponga a la niña y su vez te ayudara! ¡Esta es para que se ponga una nada! ¡No me lo digo! ¡No me lo digo! ¡Mira! ¡Y yo! ¡No me lo digo! UNA INVÍA ¡Mira una carenese en el niño! ¿Qué es el niñolk? ¡Noo!